Bienvenidos a mi guarida, soy el Mateus y hoy estamos en YookaLaylee Antes de empezar tengo que deciros que ha habido un problema con la grabación anterior, ¿vale? Por eso la nube esta que le costaba hacer llover, pues ahora está lloviendo Y os explicaré como lo he hecho, ¿vale? Ha pasado varias cosas dentro de ese vídeo que no vais a poder ver porque se ha dañado completamente otra vez Tengo una mala suerte a veces Lo primero que todo, ¿cómo hacer llover la nube? Es muy sencillo, vais a aquella planta de agua, aquella allí, la azul Se la echáis encima y ya está, ya llueve Entonces ha empezado a llover y esta catarata que hay aquí ha llenado de agua pues todo ¡Oh, oh! Me voy a caer Me caigo, vale, 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 vale Vale, vamos a subir, no pasa nada porque he descubierto una cosa también Y es que esto de aquí lo he desbloqueado antes, ¿vale? Por eso si me caía no pasaba nada Porque acabo donde está la nube, ¿vale? Así de paso os enseño dos cosas más, ¿veis? Otra vez estoy aquí donde la nube Esto se llena de agua y la catarata también Otra cosa que os tengo que enseñar que también lo he hecho dentro del otro vídeo Y de verdad, no me fastidia un montón Vale, vale, que está por aquí, perdón A ver, por favor, subid Nada, que no puedo subir, ahora Perdón porque a veces la lioparda A ver, estos dos fuera Estos son del nivel 1 así que no es para nada difícil Y ahora iremos a la parte nueva de este lugar Gracias a las nuevas habilidades Vale, el fantasma se va por ahí A mí me da igual el fantasma Por aquí A ver dónde está Ahí está la plataforma Aquí Y ahora nos vamos aquí delante Ahí está, perfecto Y nos metemos por el túnel este Vale, os voy a explicar qué es lo segundo Lo segundo es que he conseguido un contenedor adicional de vida Es decir, ahora os lo veréis Tengo en total 8, ¿vale? Mariposas Que cada una es una vida diferente Entonces Le he conseguido Es bastante fácil Es muy fácil Si tenéis el juego Es muy, pero que muy fácil Vale Me voy a donde estábamos antes Aquí Esto ya lo hemos visto en el anterior capítulo No os preocupéis He hecho solo tres cosas Y justamente es cuando se ha dañado la grabación Lo primero para hacer llover, ya sabéis La planta de agua Y se la echas a la nube No es muy difícil Por aquí es por donde subimos ¿Vale? Que es Estamos abajo del todo Subimos por todo esto Y en vez de ir por la izquierda O por la derecha Y encontraremos en la pared Ahora veréis Esto de aquí ¿Vale? Aquí hay una plataforma que sube y baja Y todo esto hay un alambre Pues si pasáis todo el circuito Que no es para nada difícil No sé por qué tengo tan cerca el personaje Es un poco raro Vale Si hacéis todo el circuito este de aquí Dentro de los barrotes Encontráis la mariposa No es muy difícil Y ahora al entrar aquí Nos vamos Nos vamos Donde en teoría está Kratos Que ya vinimos una vez Ahí está Y lo que tenemos que hacer ahora Es pasar esto Que para pasar esto ¿Vale? Que me tira Vale, 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 vale Por aquí tiene que haber Ah, vale Está aquí Ya decía yo que no lo veía Vale Podemos pasar por aquí Tranquilamente A ver ¿Qué le pasa a esta página? Hola página Venimos a recorjerte ¿Podrías escurrirte entre los barrotes? Ah, pues No se me había ocurrido Voy a intentarlo A que se la lleve al aire Lo siento Lo he intentado En serio De lado Pero ponte de perfil Soboba Jejeje Que va Imposible Pero habéis completado El desafío De viento Así que La jaula Tiene que abrirse En breve Ah, vale Una conversación aquí Porque sí Con la página Bueno Bueno, 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 bueno A ver Primero vamos a eliminar A este Y a este Subimos aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ahí no Fuera Fuera Ahora Ahí está Y eso para mí Que me ha quitado una vida Vale, pues Tenemos que seguir escalando La montaña No sé qué habrá Arriba del todo Lo único que sí sé Es que ahora Todo el valle Tiene Bueno, el río Que estaba seco Ahora tiene agua Vale, saltamos A esta plataforma De momento No sé qué me espera En esta montaña Ya sabéis Que a medida que avanzamos Con las habilidades Podemos acceder A zonas nuevas Vale, después de esta zona Hay una zona En la colmena Del saber Que también me intriga Bastante Donde No podíamos continuar Tampoco Y quiero averiguar Si se puede ahora Vale, veo Un cañón Un cañón Que tiene ojos A ver ¿Quién es? ¿Nos conocemos? Hola Me llamo Blastoille Tal vez Conozcáis A mi hermano Blasto Tiene la boca grande Y merienda Balas de cañón Bueno Ya que estáis de paso Podríais hacerme un favor ¿Veis a mis cuatro Amigos de aquí? Uno Dos Tres Y cuatro Vale Si los veo Hoy cumplen años A ver si podéis ayudarme A enviarles Mis regalos Bueno No parecen muy simpáticos Creo que Uno de ellos Te ha sacado A la lengua Uy Que va Somos amigos Del alma Por favor ¿Me dais Una palmadita En la espalda Para que pueda Enviarles Unos Maravillosos Regalos? Eh Si Claro Por supuesto Blasto Te ayudaremos Excelente Dame una palmadita En la espalda Para enviarles A mis amigos Unos Bala Regalazos Perdón Ah Con que amigos Eh Con que amigos A ver Como se hace La palmadita Vale Vale Pues lo he hecho Bastante bien ¿No? Pum Ya no se van a meter Más conmigo Vale Vámonos de aquí Yoka A este se le ha ido La bala Por cierto Si que tengo Un regalo Está ahí Si lo queréis Ahora lo buscamos Blasto Que tengas Un día tranquilo Vale Pues tenemos Las Otra página Mira Ya llevamos dos Aparte de la de El ¿Cómo era? Hemos conseguido Esta Y la de Antes del aire A ver Por aquí No se puede Subir más Por lo que estoy Diciendo Estoy en la Cima Cima A ver Por aquí Parece que No Vale Esto es la cumbre Y no hay nada Más arriba Y al parecer Esto me lo llevo yo Vale Si esto es la cumbre Vamos a tener que bajar Y voy a ir a la colmena Del saber Ya sabéis que la colmena Del saber En la segunda parte Había una especie De Como una biblioteca Que era Que era la sala Del archivo Y no podíamos Hacer nada Porque a lo mejor Nos faltaban habilidades Yo creo que las habilidades Ya las tenemos A ver Por aquí Anda No puedo ir por aquí Voy a tener que hacer Así Ahí está Vale Voy a ir a bajar Poco a poco Porque si no Me voy a pegar Una leche Que vamos Vale Voy a ir rodando Vale Vale Yo creo que ya Desde aquí Me puedo tirar Porque creo que Hay agua debajo A ver Si como veis Vale Ahí está Ahora Este camino Que era el que usamos Para hacer la carrera Con la nube La primera nube Que encontramos Pues ahora Hay un río Ahora hay un río Y seguramente Se ha desbloqueado Cosas Vale No creo que Me dejen nada Así que Vamos a ir Donde Está la colmera El saber Que creo que era Por aquí Un momento Que no me pierda Vale Todo esto Está lleno De agua Vale Allí en frentes Ok Vale A ver A ver A ver Lo que si me he dado cuenta Que creo que me he dejado Algo Donde estaba el cañón No estoy seguro Porque no lo he visto muy bien Pero creo que había una estatua Un tótem De estos que se le podía Echar con el triángulo Una onda sónica Pero bueno Ya lo miraré fuera de cámara No pasa nada Hay cosas Fuera de cámara Que si preparo Para saber Cuál es el siguiente paso Porque obviamente No me puedo estar Dando vueltas Todo el rato Esto no se puede hacer Más grande Vale Sé que me han dicho Que se pueden hacer Más grande los libros Pero no cuánto Al parecer Solo se puede una vez Así que Vamos a subir Por aquí Voy a tomar un atajo Vale Para no tener que dar Toda la vuelta Que si no se hace Muy pesado Vale Está cargando La otra parte Es para no tener Que pasar por el Cuacionario Que no lo tengo que hacer Ya no Solo es un puente Pero claro Entre el puente Y esta zona Hay otra pantalla de carga Por aquí me salto Esa pantalla de carga Vale Vamos a ir Por aquí Creo que era Ahora planeamos Seguimos adelante Aquí Aquí es donde quiero ir Vale Vamos a ver si aquí En el archivo Hay algo Ok Sé que ese archivo Vale Tenemos Varias cosas Por aquí Vale Esto se ha abierto Creo que se ha abierto Ahora Esto no estaba O al menos Yo no me acuerdo De que esté esta puerta Oigo una página Vale Un momento Voy a dar una vuelta Ya sabéis Para ver todo Aquí está nuestro compañero A ver si tiene algo Eh Psst Estoy aquí Hola Thrower ¿Qué haces Escondido En un rincón Tan oscuro? Tengo otra maniobra Que enseñaros Pero tenéis que Guardar El secreto Eh El siguiente Movimiento Me lo enseñó Un sabio Gran maestro Vaya Parece impresionante ¿De qué se trata? ¿Conoces esta técnica Antigua Pompa En pareja? Podréis utilizar Los poderes Del océano Y caminar Bajo el agua Vale Por fin Algo útil ¿Cómo dominamos Esos poderes? Un gusanito Primero Presionad Hondo Respirad Hondo Luego Bajo el agua Pulsad RT Para Soltar Una ventosidad En forma de Burbuja de agua Abrasadora Ok Puaj No hay otro Método más Eh Socialmente Aceptado Para caminar Bajo el agua Thrower Gratis No Porque no lo probáis En el acuario Que hay allí Vale Perfecto Ya tenemos Otra habilidad Pues Es para Apretar este botón Seguramente Y abrir Alguna pared Pues voy a probar Lo del acuario La puerta aquí Ya no se va a mover Del sitio Así que Ok Vale 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 Entonces Si yo voy Por aquí A ver Esperamos a subir Que no me ahogue Vale A ver Ahí está Y ahora en teoría Vale He activado algo Uh Vale Ya sabemos por donde continúa la historia A ver Ah Vale 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 Tengo que apretar los dos gatillos Para Eh Vale 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 Ya sé como funciona esto Perfecto Dos gatillos para activar la pompa Dos gatillos para destruir la pompa Y ahora quiero entrar aquí Vale Creo que esto va a ser de prueba y error Es que lo sabía No, 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 no Vale La página está ahí Vale Creo que es por aquí No A ver Fuera Hombre ya Ay Está al otro lado del cristal ¿En serio? Bueno Pues que se le va a hacer Se ha quedado justo Al otro lado del cristal La mariposa Por aquí no es Entonces es por aquí Por aquí Mira, esta sí que la puedo coger Ah, no Que me podía tirar por aquí Vale Por aquí Por aquí Ok Y si me meto ahora por aquí Madre mía Vale Este Bien Lo conseguí No sé ni cómo lo he hecho ¿Vale? Ha sido por pura chidipa He ido probando Vale Se ha abierto uno aquí Que será el del final ¿No? Uf Vale Pues lo he hecho bastante O sea Parece que lo haya hecho Toda la vida Pero en verdad Vale Vale A ver ¿Qué hay aquí? A ver No creo que solo hayan Tres planetas Vaya Tres mundos Perdón What? Planta de agua ¿Y por qué En un de estos de libros Tienen agua? ¿Qué es? Para que estén en remojo O algo Sea más fácil de transportar Vale Veo varias cosas Primero de todo Vale No puedo subir ahí arriba Creo A ver No No puedo subir ahí arriba Pues parece que todo está Bajo el agua Así que vamos a ver A ver A ver por aquí ¿Qué hay? Veo Bichos Vale Sube 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 El oxígeno Vale Ya está Ya está Ya está Vale Por la parte de arriba No se ve nada Aparte de este libro Aparte de este libro No se ve nada Allí veo una página Gatillos Mi plan de juego Tiene varios puntos clave Y los esbirros explosivos ¿Cómo que esbirros explosivos? Vaya hambre Vale Ok Vale No No No, 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 no Vale, vale Se ha petado Se ha petado con el tiempo Al parecer Vale Vamos a ver No sé muy bien ¿Qué es esto? Pero me estoy dando metrisa Vale Pues tenemos otra página Si os parece bien Estoy Vamos Hoy está saliendo Súper bien el vídeo Ya sé que He tenido el fastidio Al principio Me voy, me voy, me voy Qué bien, bichos Vale Por aquí No veo Es que no veo Ay Que me caigo Me caigo, me caigo No Vale, sube Por aquí parece haber algo Gatillos Y ya hemos subido Vale Parece que aquí hay algo Vamos a ver qué hay Porfa Que sea algo más interesante Oh Una pantalla de carga Esto es porque está cargando un mundo O algo, ¿no? Ah Ok No sé qué ha pasado El personaje se ha ido solo Tenía que apretar el botón, ¿no? Pero A ver Vuelve a entrar Vuelve a entrar Vuelve a entrar A ver A ver, a ver, a ver Es que no sé qué ha pasado En serio Vale Esto creo que sé dónde da Vale Ya sé dónde estamos Esta es la zona La primera zona Y esto lo comunica Vale Vamos por buen camino Solo falta descubrir dónde está El libro gigante En esta sala Solo falta eso Tiene que haber algún botón Algún indicio De que aquí Vale Automáticamente se va arriba Tiene que haber por aquí Algo Algo tengo que activar Y no veo No veo el qué Aquí hay algo Que le acabo de ver ¿Vale? Vale Si voy arriba 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 ¿Vale? ¿Aquí qué hay? ¡Ay! ¿Qué es eso? Son pinchos Vale, vale, vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Lo he visto Un poco tarde ¿Vale? Ahí está Vale, vale Con cuidado Aquí está el libro ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Qué susto me ha pegado la calabaza! En serio Me ha asustado tontamente ¿Vale? He intentado Que todos los guardias Fueran explosivos Pero El sindicato de obreros Esbirros Se ha negado Obviamente No Vale Allí Hay como un botón Y otra página Pero Queremos explorar ¿Verdad? El siguiente Desbloquear este mundo Cuesta Siete páginas Tengo de sobra Así que Ábrelo ya Sí ¿Vale? Lo voy a hacer Gran Ah no Se desbloquea Me voy a decir Se va a hacer grande Vale Pues Vamos a entrar Para ver Cómo es el siguiente Recordad Podéis ampliar Este mundo Cuando hayáis encontrado Ocho páginas Pisad el interruptor Del gran tomo Cuando estéis listos No se nos ha olvidado Doradita Más paisaje Más personajes Molestos Que necesitan ayudar Pues sí La verdad es que Tiene mucha razón Vale Pues allá Vamos Se hay varias zonas Aún Que podemos visitar Del primer mundo Del segundo Pero a poco a poco ¿Vale? Vamos a ir avanzando Porque ya veis Que salto En los mundos Anteriores Cuando me acuerdo De algo Salto hacia delante Vale Por lo pronto Solo hay Un charco De agua Cosa que no me Acaba de hacer Mucha gracia Bueno pues Vamos a visitar Este mundo Vale Vale Subimos 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 Que hay unos Ventiladores Vamos Sube Sube Vale Estos son los enemigos De esta zona Que cosa más rara Ahí está Lo que sigo viendo Al personaje Como muy cerca No sé si es cosa mía No sé Es un poco raro No me acabo No sé si es porque Estoy acostumbrado A otro juego Que el personaje Está más lejos O algo No sé Hola ¿Qué es esto? Hola señor O señora calabaza Estamos buscando Páginas ¿Has visto Alguna? Hola Lagarto Papel caer En trampa Por allí Trampa Activarse Por sonido De chapoteo Lagarto Mantener pies secos Ok Hay una trampa En el agua Lo pillo Vale No hay que tocar El agua Hay que esto Tocar el agua Vale 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 Lo pillo No puedo tocar El agua Esto Si me subo Encima tuyo No 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 quiero Ya lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Al Chapoteo ¿No? No hacer chapoteo Y lo primero que hago es Bueno Bañarme en el agua A ver ¿Cómo lo hago esto? A ver Tiene que ser sencillo Que lo mismo No hay A ver Arriba No No Vale Ya sé Como se hace Vale Hay que hacerlo rápido ¿Vale? Así Como lo he hecho yo Vale Vale Pues lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Ahora bien fuerte Le damos al botón Ahí está Ahí está Y perfecto Guay Que me caigo Ven aquí Ven aquí Vale Ahí está el fantasma Hemos conseguido otra página más Sé que hay como una especie de enganches Esto de aquí Eso que brilla No sé qué es Si lo supiera Ya le ha Oh Mira quién está aquí A ver qué habilidades tiene Bienvenidos amigos Es un placer veros Hola Longaniza ¿El fisco no te ha pillado todavía? Se me ha ocurrido Un sistema De reparto Con drones Patentado por Throwser Los nuevos movimientos Se entregarían a domicilio Junto con un vídeo Tutorial Explicado por Un servidor ¿Qué opináis? Seguro que no sirve Ni para repartir comida Colosal Gracias Por vuestro apoyo Bueno ¿Por qué no echéis un vistazo? A mis artículos Pues vamos a ver Esto está agotado Agotado Vale Aquí están los nuevos Latigazo del lagarto A ver si lo adivino Con la cola Y estallido de sonar Oh Y pone menos 2% Nos hace aquí una rebaja Y aquí es envío gratis Ojo Pues vamos con el envío gratis ¿No? Buena elección Aseguraos Que queréis aprender este movimiento Que sí Que quiero Ábrelo Vale Con el siguiente movimiento Gané 3 premios Seguidos Al mejor Serpiente comercial del año ¿Cómo se gana un premio de esos Con un movimiento? ¿O es una mentira Que nos intentas colar? ¿Por qué saben apreciar mi magnífica sapiencia? Tu ridícula apariencia Más bien Laili Continúa a trozo ¿Qué nos tienes preparado? Con el latigazo del lagarto Vuestro amigo Trepador Podrá agarrarse A puntos de sujeción especiales Orientándose Hacia ellos Y pulsando B Podéis saltar agujeros Y agarraos al entorno Entre otras cosas Suena genial Volveremos Si necesitamos Que nos lo recuerdes Vale Y ahora el de Menos 2% O sea que no es ningún descuento ¿No? Pero Ya se me entiende Buena lección Aseguraos que queréis aprender Este movimiento Ya de paso que estamos Cogemos todo lo de la tienda El siguiente movimiento Es un poco Peliagudo No lo uséis cerca De un cristal Con el estallido de sonar Podréis provocar Un bombazo sónico Devastador Que aturde A los enemigos cercanos Parece decente Pongamos que me creo Que no es una estafa Como funciona Culebrilla Para provocar Un estallido de sonar Simplemente Mantened Pulsado LT Y pulsad I Vale Os aconsejo Que también Compréis Aspirina Este movimiento Es un quebradero De cabeza Vale Y no hay más Habilidad O sea Le he comprado todas Ya os vais Volved pronto Estoy esperando Una llamada importante Vale Uno era Así No Era así Y así Uy Esto Las setas Se han ido Bueno Volando Literalmente Y el otro Era En un enganche De estos Enganche Aquí hay un enganche No Este no es Es este No A ver Un momento Es ahí arriba Ah Es con la lengua Vale Vale Yo creí que era Con la cola O algo Y no es con la lengua Oh Vale Oh mira Un fantasma Un fantasma Creo que este es el de pelear Vamos a probar Toma Ay Me ha dado Fuera Ahí está Vale Ahí está Perfecto Ya tenemos un fantasma De este mundo Estaba bastante fácil Estaba aquí arriba Vale Estoy explorando Todo Ahora ya sabemos Para que son los enganches La verdad es que avanzo Bastante bien En este juego No No hemos parado De conseguir páginas En ningún momento Vale Me voy a coger Las plumas Que ya sabéis Que Throwser Cada vez son más caras Las habilidades Y obviamente No quiero quedarme Sin Plumas Vale Este enemigo A mí me pone los nervios Que se va la calabaza No sabía Vale Cogemos Más de esto Vale Aquí hay un montón De calabazas ¿Por qué me da a mí Que si caigo en esa agua Muero? No creo Que te ha que saltar Encima de las calabazas No Vale Muy bien Vale 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 No Tirarse por ahí Nota mental Vale Vamos a ir por aquí Ya sabéis Que estoy explorando Todo lo que puedo Vale Aquí está La de las Bueno Las habilidades Aquí hay un Carro Vale Con el carro Hablaremos En el próximo capítulo No sé que hacía Hay un carro La verdad es que Hemos conseguido Muchas páginas Vale Los que tienen el sombrero Eran los que hay que Golpear dos veces Esto me lo llevo yo Para recuperarme Esto que es Es como una especie De fábrica O algo Vale Vale Aquí hay muchas cosas Nuevas Tengo que ir Investigando Una por una Todo Supongo que si subo Aquí Aquí Y subo Por aquí Uy La cámara Se me ha puesto Vale Vale Ay no Espera Hay un cofre Aquí hay una caja Me parece Que tendremos Que guiar Algo Desde aquí Arriba Pero no sé El qué Aquí hay un enemigo Vale Aquí no hay nada Estoy mirando A ver si hay una bola O algo Que se pueda mover O simplemente Tendremos que entrar Cuando se abra Que también puede ser Y eso parece La entrada Y esta la salida Supongo Vale Pues ya lo miraremos Vamos a salir de aquí Un momento Que se cambia Un momento La cámara Ahí está Para no marearos Vale Os aviso Porque a veces Si la cámara Hace esos movimientos Rápidos Pues puede marear Bastante Bueno pues Lo vamos a dejar Justamente aquí Al lado De Una Es que es eso Es un carro Que tiene miedo Tiene una cadena Así que Lo voy a dejar Aquí Y encima Estas setas Parece que tengan sangre Bueno Este mundo Yo creo que es el De Lo que viene siendo De De Halloween O sea El de miedo ¿No? Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle me gusta Al vídeo Y suscribiros Para más vídeos En el canal Compartidle Que ayuda Y espero veros A la próxima De 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 Gracias.